Erandi, Erandi, el senador Erandi. La senadora también, Ifigenia, pide hacer uso de la palabra. De pelo corto nada más. No, gracias, presidente. Yo solamente hacer una rectificación de hechos. Un servidor acompañado del senador Narro y algunos otros en la segunda votación se ilustró y se pidió que fuera nominal, a lo cual fue así. Tan fue así los dichos del senador Zamora que la propia Secretaría Técnica de la Comisión de Hacienda le circuló el argumento del que era ya la segunda votación. No habla, como bien lo dicen, si es nominal o es económica. Y usted mismo dice que, habiendo empate, usted solicitaba un receso. La senadora Marta Márquez fue muy clara y dijo, no es a interpretación de usted, presidente, es a interpretación de lo que diga el reglamento. Ya hay una segunda votación cantada por usted, grabada en la versión estenográfica. Y yo pediría algo para que no haya duda, que nos remitamos a lo que dice la versión estenográfica de las palabras y de los dichos que usted dijo y que al final del día sea su palabra o sea la versión estenográfica la que ilustre a esta asamblea lo que usted, como presidente y quien lleva la conducción de esta sesión, puedan decir qué fue lo que pasó y no estar cambiándonos de dichos y estarnos desdiciendo. En el sentido estricto del derecho que tiene cada senador y senadora a interpretar con sus comentarios, se respeta y se le escucha. Estamos desahogando los comentarios de las y los senadores. En uso de la palabra, tomo nota, están enlistados.